En la dirección general de la Policía Nacional en Bogotá, la cúpula militar entregó al jefe de Estado resultados de la lucha contra las ollas, como se denominan los expendios de drogas ilícitas en el país. En este evento, el presidente Santos rechazó enérgicamente las interceptaciones ilegales que, según algunas denuncias, están haciendo al equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz y ordenó llegar hasta las últimas consecuencias para combatir el uso ilegal de la inteligencia. Al término del balance en la lucha contra las ollas de expendio de drogas ilícitas, el presidente Juan Manuel Santos entregó un resultado positivo de las autoridades y recalcó que la orden de erradicar 75 ollas en el país se ha cumplido. Se procedió a esa erradicación y los resultados en su conjunto son los siguientes. Más de 3.000 personas capturadas, 3.373 para ser exactos, 94 estructuras delincuenciales desarticuladas, se hicieron 570 allanamientos, se incautaron 1.325.000 dosis de droga y 202 armas de fuego y hay 265 bienes para extinción de dominio. O sea que la orden ha sido cumplida y muchas de esas ollas han sido erradicadas en su totalidad. El jefe de estado además ordenó continuar el trabajo para desmantelar las ollas en su totalidad y evitar que resurjan en las ciudades, para lo cual se requiere la colaboración de los alcaldes. Y ahí hay que pedirles a los alcaldes más colaboración. La erradicación total de las ollas requiere un trabajo integral de la policía, la fiscalía por supuesto y también de las respectivas alcaldías, porque la policía por sí sola hace su labor, la labor que le corresponde, pero el seguimiento a esa labor tiene que estar en manos de las alcaldías. Al mismo tiempo, el mandatario se refirió a las interceptaciones ilegales contra los negociadores del gobierno en los diálogos de paz en Cuba, a lo que consideró inaceptable. La información que ha surgido de una operación de inteligencia donde aparentemente se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana, es algo totalmente inaceptable. Finalmente, el presidente rechazó el uso ilícito de la inteligencia y ordenó una investigación a fondo.